A ver, esto es algo que les tenía que comentar ya No, esta no es la primera vez que yo hago este tipo de videos Bueno, el recorrido del Downtown si fue la primera vez Pero quiero decir, no es la primera vez que me he visto de payaso o de clown y me pinto la cara Muchas personas me están diciendo Hey, ¿quién te pintó la cara? O ¿cómo hiciste para cambiar las facciones? O ¿cómo te pintaste? Ahora mismo vamos a ir poco a poco viendo cómo fue el proceso Así que la verdad es que el cortometraje dura aproximadamente 4 minutos Pero la verdad es que si juntamos todas las tomas y todo lo que hice aquí en el centro de la ciudad Son aproximadamente una hora a dos horas, ¿se imaginan? A ver, esto no es bloqueador, esto es básico Este es base, color, un poco, no, es un tono mucho más claro que el color de mi piel Porque yo soy más o menos tono canela, se podría decir Pero estoy utilizando ahora mismo una base de color Yéndose para blanco, esto es para una piel blanca Pero es una base para la piel Entonces lo que les estaba diciendo es que así comenzamos a hacer la parte del maquillaje La base del maquillaje Tenemos que esparcir la base como si fuera una mascarilla y una crema Ahora, para que el público más o menos se haga una idea Yo comencé trabajando en todo lo que es eventos infantiles Shows infantiles, animación, haciendo malabares, haciendo zancos A partir de los 16 a 17 años En realidad no recuerdo bien porque yo lo hice en mi secundaria Conseguí mi primer trabajo haciendo eso Haciendo, animando eventos Saliendo pintado de payaso o animando un show Eso yo lo hice a muy temprana edad Ahora, ¿cómo así me animé o de dónde nació? Porque nadie de mi familia hace ese tipo de cosas Ahora les comento que yo soy un fiel admirador de todo lo que es la comicidad ambulante Y muchas cosas Actores, teatro, siempre me ha llamado la atención Parecen fáciles los tres minutos de grabación que ustedes ven en el video Pero la verdad es que requiere mucho trabajo Y además mucha paciencia Editar y sacar lo mejor Ahora, te comento que este video fue planeado ya Yo lo tenía en mente hace años La verdad es que por primera vez cuando se me ocurrió la idea El video iba a comenzar No en patineta, sino solamente el clown Que soy yo el payaso Caminando Hay muchas personas que seguro se van a preguntar No soy yo el del video Es otra persona Pero yo les voy a demostrar Es más, incluso yo puedo hacer el maquillaje con ustedes Puedo pintarme la cara para que vean que no les estoy mintiendo Y además también comentarles Que fue un trabajo arduo Sobre todo por el clima Ahora mismo yo decidí grabar el video en otoño Y la verdad es que salir en esta época Con solamente un pantalocito Y esa ropita que yo tenía puesta No era nada fácil Ahora saliéndonos un poco del tema Ya tengo la base aplicada No es base blanca Es base de color piel pero clara Ahora mire, si se dan cuenta Este es el tono de mi cuello Y este es el tono de mi cara ahora mismo Que parezco ya bien blanco Está bien luminoso Ahora yo utilizo un óleo especial Se llama óleo blanco Si tú en tu país lo puedes encontrar En muchas tiendas los venden Especialmente en la temporada de Halloween Aquí también los venden Así que más o menos les voy a enseñar Es más o menos así Blanquito Es como una base Ya, esto sí es blanco gente Blanco harina Blanco, 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 papel blanco Entonces, esto lo que yo voy a hacer Es aplicarme un poquito En la parte de aquí Ajá Ajá Y aquí Y ahora mismo les enseño Cómo va el resultado después Desseño cómo va el resultado después Gente, grabar en el centro de la ciudad Ha sido uno de los retos más grandes De Álvaro Uyeno Vlog Pero se pudo lograr Además también comentarles De que nosotros ese día comenzamos súper temprano Así que nos dio tiempo para poder pensar Para poder ensayar Porque yo ya tenía en la mente La película Todo lo que íbamos a hacer Pero poco a poco Como que a veces Hay circunstancias Al momento Tuvimos que improvisar Así que la verdad Es que no fue una producción Wow Con cinco, seis, siete personas Fuimos dos personas nada más Las que estuvimos Estamos tratando de coordinar esto Y de que salga todo bien Y la edición gente Es otro tema aparte Pero ahora vamos a hablar De lo que fue La grabación en este lugar Este lugar fue uno de los Escenarios básicos Donde grabamos una de las Habla inglés Donde grabamos una de las Pasadas con el perro invisible Traté de elegir este lugar Estratégicamente Porque pasan personas Y además Eso es lo que le gusta Al público a veces Que interactuemos con las personas Que las personas se acerquen Y digan Oye, ¿qué estás haciendo? ¿En qué estás trabajando? Es lo que a mí también me gusta Y además hace que el trabajo Sea mucho más entretenido Ahora les comento Lo que he hecho es Esparcir el óleo blanco Por mi boca un poco A los alrededores Y darle esta forma Ahora si pueden apreciar acá Los ojos También lo hice con un lápiz negro Lo que he hecho es Delinear la ceja De más o menos esta forma Y también delinearme un poco La parte de aquí De los ojos Ahora comentarles Cada uno En mi país Cada clown Cada payaso Tiene diferentes estilos De pintarse Eso depende de cada uno Si tú le quieres dar un toque tierno Hay otros que tienen un toque Medios No sé Un poco molestos Hay otros que lo hacen muy felices Hay otros que simplemente Se ponen un pedacito de cejas Y listo Va a depender mucho Del artista Y de lo que tú quieras Reflejar De lo que tú quieras Darle a tu público Ahora Comentarles Yo el mayor tiempo De mi niñez Y también más o menos Adolescencia Ya cuando yo Ya estaba más o menos Cuajado Formado De alguna idea De lo que quería hacer Más adelante Me dedicaba Mucho tiempo A ver videos De unos famosos Hay muchas Hay personas En mi país Que hacen comicidad En la calle Se le podría decir Cómicos ambulantes Si Cómicos de la calle Siempre me ha gustado Verlos Siempre me ha gustado En la hora de almuerzo Ver un video En youtube Sobre eso Y yo dije Algún día Tengo que hacer Algo similar O algo parecido Bueno Desde que me salió La oportunidad De viajar Aquí a este país Porque yo Mi nacionalidad Es peruana Empecé a trabajar En esto de youtube Y wow Miren como Me ha ayudado Todo eso Que yo me había dedicado Desde muy joven Me ha ayudado mucho Bueno No es igual La verdad gente No es igual Hablar con la cámara Que hablar con el público He tenido que hacer Algunas modificaciones Pero si Me ha ayudado Muchísimo Ahora también Comentarles Que para hacerme Todo esto He tenido que sacrificar Mi barba Porque Con la barba Bueno Para mi Es muy importante Que el payaso refleje O se refleje Al público Como si fuera Un niño Entonces Más o menos Es así Mi idea Hay algunas personas Algunos payasos Que piensan distinto Y se hacen la barba Con todo y barba Incluso se la dibujan Eso depende de cada uno Es arte Es como tú Te sientas mejor Pero así Yo me siento bien Una Dos Tres Ahora también Gente Es importante Comentarles Que estos Fueron los lugares Donde grabamos La parte Donde Viene Ruth Y me arrancha El perro invisible Bueno Las personas De mi canal Ya conocen a Ruth Ella ha salido En muchos videos Pero esta vez A ella le tocó Ayudarme En la idea Esta idea loca Que yo tenía Además también Comentarle al público Es la primera vez Que se hace esto En Indiana Es el primer cortometraje Cinemático Que se hace aquí En Indiana Y no sé Ruth No sé Que te pareció a ti Te pareció tedioso Hubo momentos difíciles Que te pareció a ti A mi me pareció divertido Y fácil repetir Muy pocas veces Repetimos las escenas Pero si Me pareció chévere La verdad es que No repetimos mucho Las escenas gente Porque no fue algo Con guion No fue Un speech Entre dos personas Una conversación Entre dos personas Lo que yo O la idea básica Que yo quería Darles a entender Es que este video Sea entendible Para todos Es decir Que no tengan Ningún guion Que no tengan Ningún idioma Simplemente Que veas la historia Y disfrutes Además también Comentarle al público De que Estando aquí La verdad es que No fue nada Pero nada fácil Grabar las secuencias Corridas Porque las personas Venían Algunas querían una foto Otras preguntaban Que estamos haciendo Y esas partes Las cortábamos Y volvíamos A grabar Y teni Bueno A mi me gusta Tomarme foto Con el público Y además Que las personas Comentan Que estas haciendo Como se llama tu canal En que trabajas Como va a ser Cuando vas a publicar Este video Y las personas Veían el disfraz Y se quedaban Wow Se quedaban muy sorprendidas Pero lo supimos manejar No Si Además que te salieron Invitaciones Para Para colaborar En otras Actividades De otras Personas Que tienen su canal Sus programas Entonces Fue Fue Muy Divertido Y Ameno Bueno La verdad es que Hay algunas personas Que como me vieron Con el disfraz Trataran de invitarme A otro evento Trataran de invitarme A sesión de fotos El mismo día Gente El mismo día Lo que pasa es que No pude Bueno Si estas viendo este video Por favor Te pido mil disculpas Porque ese día La verdad Es que terminamos De grabar Aproximadamente Que hora Cinco Cuatro y media De la tarde Y ni siquiera De corrido De corrido Gente Estábamos Pero a full Pero la idea Era terminar El cortometraje Ese mismo día Y terminar También yo Llegando a casa De editar Bueno Ruth me ayuda Muchísimo En casi El 95% De videos Con tomas De go pro Con algunas cosas Que me equivoco Ella me lo dice Oye sabes que Tenemos que mejorar Esto Tenemos que mejorar Aquello Y eso es bueno Gente La verdad La verdad Es que yo hice El video Con mucho cariño Para ustedes Para que Vean Que Si se te ocurre Algo Tienes una idea Ven y hazlo Ven y hazlo Que con un poquito De creatividad Mucha paciencia Y buen humor Sales Si o no Si Todo perfecto Y salió Salió chévere Así que Bueno Este no es el único lugar Donde hemos grabado Hemos grabado De muchos lugares Y he tenido Que cortar Muchas escenas Por el motivo De que la música También ya la había Escogido Anteriormente Pero La idea Era que el cortometraje Durara Lo que durara La música Así que Fue un trabajo De edición Arduo La verdad Cuando llegué De mi casa Estuve editando Estuve viendo Cada escena Viendo Cuál fue la más relevante Pero El resultado final Valió la pena Ahora Para seguir Con el proceso De pintado Mientras les voy Contando mi historia Bueno Casi me salgo Del tema Pero Tenemos que seguir La parte De aquí Siempre yo Me la pongo Con esto También es un Óleo rojo Pueden conseguirlo En cualquier Supermercado O tienda Miren Lo utilizo Para la parte Del labio Ahora Lo que yo he hecho Es terminar La parte del labio Pintarme La parte de abajo Terminarla Y pasarme Con este delineador Que ya está quedando Sin punta La parte de aquí Miren Como yo lo he hecho Este es mi estilo Bueno Hay otros clowns Otros payasos Que tienen diferentes estilos Así que Bueno Depende de ti Si tú me estás viendo De otro país Coméntame aquí abajo Cómo tú te pintas La cara Antes de un show Antes de un espectáculo Sería muy bueno Saberlo Y me gustaría Porque yo admiro A estos artistas Y además Comentarles también Al público Todo lo que ustedes Ven aquí Todo 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 Básicamente Todos los trucos El delineado Todo esto De la Difuminación Del blanco Yo lo he aprendido En la calle Esto Cuando yo Trataba de buscar Tutoriales En youtube De cómo pintarme La cara De esta manera No había Así que Lo único Que tenía que hacer Era trabajar En más shows Para tratar De aprender Cómo las personas Con más experiencia Se pintaban la cara Así era Antes Aproximadamente Les estoy hablando Del año 2014 2013 Fue cuando yo Estaba cursando Secundaria Y fue donde Dije Tengo que aprender A pintarme Como ellos Como él Como él Como él Y así fue Como A la primera No me salió bien Pero Después de tantos Intentos Logré Mi objetivo Y así es Como me gusta a mí Ahora también Algo muy importante A ver ¿Qué horas son Aproximadamente? Deben de ser A 6 y 17 6 y 17 Lo que debe de saber El público Lo que debe de saber Tú Que estás viendo Este video Es que Yo he creado esto Para que vean Que algo Que empieza Con una idea Algo que uno sueña Se pueda hacer realidad Así que Si tú estás pensando En hacer algo grande Por primera vez En el estado Donde tú estás viviendo Si lo puedes hacer Si lo puedes lograr Con dedicación Trabaja mucho más Mejora la edición Mejora el texto Mejora todo lo que tú Tienes que hacer Y Métele tiempo Que eso va a salir Así que No te rindas En lo que estés planeando Siempre van a ver Ideas negativas Siempre van a ver Personas negativas A tu alrededor Trata de No escucharlos Y seguir adelante Con lo que a ti te gusta A mí me encanta Me gusta Hacer YouTube Es por eso que Siempre Estoy dándole Contenido Todas las semanas Y Además Este cortometraje La verdad Es que Yo lo había pensado Como se los vuelve a repetir Hace mucho tiempo Y la verdad Es que Hacerlo Ahora mismo Ya haberlo terminado Es una satisfacción grande Porque a veces Les comento Que a veces Uno no puede dormir Uno está con esa Me puede salir mal No me puede salir Puede pasar esto Puede pasar lo otro Pero así es Así es Uno a veces Vive con el miedo Pero el miedo A veces es Lo que a uno Lo mantiene Con esa motivación Así que Tenemos que seguir Porque No solamente Se grabó Aquí Escena Sino que también Fue otro tema Con el skate eléctrico A ver Grabar En exteriores Con el skate eléctrico No fue nada fácil Tuvimos que manejar El tema del tráfico Tuvimos que esperar A que no haya muchos carros En el transcurso del día Por eso Lo que tuvimos que hacer Muy temprano Y Además También Ahora mismo Estoy libre Estoy libre Pero Yo tenía que llevar La cámara Y mi mochila En la espalda En cada toma Imagínate En cada toma Así que En cada toma Nos deteníamos Aproximadamente En cada esquina Para poder grabar Una escena Así que Wow Como les comento No fue nada fácil Pero se logró Bueno ya Dejando la charla De lado Ya mucho bla 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 Ahora Para sellar todo esto Porque si te lo dejas así Si es que Al transcurso del día Tú empiezas a transpirar Se te va a caer el maquillaje Así que Lo bueno Lo que he aprendido Es que Tienes que sellar Todo lo que ya te hiciste Todo lo que está fresquito Todo la base Todo Echarle talco Cualquier tipo No Talco de piel no Talco de bebé Es excelente Así que Eso no va a dañar tu piel Y además Te va a ayudar A controlar un poco Todo lo que es Estos malos ratos A veces que sudamos O a veces se nos cae el maquillaje Eso ayuda muchísimo Así que Miren Voy a sellar La parte donde ya He terminado Con todo lo que es La difuminación Del óleo blanco Y la parte De las cejas Todo Vamos a sellarlo Con talco de bebé Ajá Y poco a poco Cuando ya te espolvoreaste Una buena cantidad Lo que vamos a hacer Es Sacudirnos el exceso El exceso Lo sacudimos De esta manera Así Hasta que quede mate No tiene que quedar Mucho brillito A gente Asegúrense De que hayan cubierto Todas las partes Lo que hace El talco El talco Hace de que Haya una cobertura Que cuando Haya algo Una gotita de agua Como que resbale Entonces Vas a evitarte Muchos malos ratos Que se te mete El óleo blanco A veces a los ojos Es muy molesto Y arde muchísimo Así que Ahora sí Yo creo que Ya casi Acabamos Manejar el tema De la pista De la parte De lo que es la loza Es un poco complicado Porque aquí Hay muchas grietas Miren Miren como es el piso Si se dan cuenta Hay bastantes grietas Y eso también fue Un impedimento Para poder Ir a velocidad Con el skate eléctrico Pero Tuvimos que ir Haciendo toma por toma Y además Yendo lento Porque si íbamos muy rápido Podíamos sufrir un accidente Go ahead sir Go ahead Don't worry Yes sir Ahora gente Comentarles Si hubiera hecho el video En esta semana Hubiera sido peor Porque esta semana Son donde las Lluvias torrenciales Donde los vientos Fuertes Comienzan a venir Y comienza a cambiar Y a variar Mucho más el clima Así que Fue una buena semana Hacerlo Porque si lo hubiera hecho Como les digo Ahora mismo No hubiera salido Lo mismo Hubiera sido Mucho más complicado Seguramente Lo hubiera hecho En más de un día Lo hubiera hecho El cortometraje En tres o cuatro días Pero Salió como salió Además también Comentarles Que las personas Que estuvieron Ese día En la grabación Fueron Súper amables Me pidieron Fotos Ahora mismo Voy a estar pasando Durante las transiciones Las partes Que no pude pasar Porque la verdad Es que Si junto Todo el video Si junto Todas las escenas Porque utilicé Aproximadamente Dos a tres cámaras Utilicé La Sony Que estás viendo aquí Que es una Sony 7 III Y también Utilicé Una GoPro Entonces Salió Excelente Pero si Como les digo Junto todas las escenas En una sola Podría hacer un video De hora y media Hora y 45 minutos Pero Wow La verdad es que Es mucho para contarles Ahora ya casi Para terminar Ya casi estamos listos La última parte Es esta Esto yo lo compré En Amazon Es una naricita Pequeña de clown En Amazon Hay de todo Gente Ahora también Comentarles Esto yo lo encontré En el supermercado Es como una especie De pegamento Que se utiliza Para todo lo que son Estas heridas Que se hacen a veces Estos maquillajes O a veces Se pegan prótesis La gente Para asustar mucho más Esto ya lo están vendiendo En el supermercado He aprovechado La temporada de octubre Que es Halloween Para hacer este video Porque Las tiendas Están mucho más surtidas De todo lo que son Productos para make up Para todo lo que es Pintado de caritas Para todo lo que son Prótesis Hay muchas cosas En el supermercado Así que si estás viviendo Ahora mismo En Indie O estás en otro lugar Posiblemente también En el mercado Ya hayan estas cosas Así que Muy bueno Ahora vamos a pasar A sacar Este es el pegamento Un poquito de pegamento En la naricita Así De aquí Les comento que Este pegamento Gente viene con un removedor Un este Se podría decir Un aceitito Que sirve para Remover el pegamento También Así que si tú Lo encuentras Por tu localidad Esto Sería perfecto Si no También he visto Que venden narices Amoldadas ya Para 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 todo tipo de narices Así que puedes probarte una Y conseguirla Y La que más te guste Depende de tu estilo Como te digo Mira como te digo Este ya se pegó Y va a depender mucho De tu estilo Porque a mi me gustan Pequeñitas Hay personas que utilizan Narices más grandes Más llamativas Otros que solamente Utilizan un puntito En la punta de la nariz Que depende mucho de ti A mi me gusta Muchísimo Siempre me ha gustado Anteriormente Utilizar este tipo de narices Y Me queda muy bien Ahora Comentarles Faltan unos retoques finales Y terminamos Ahora Una de las escenas finales Fueron grabadas aquí En White River Park Pues si te das Una vuelta por mi canal A ver mis primeros videos De Álvaro Lleno Vlog Este lugar me trae Muchos recuerdos Porque aquí Fueron los primeros videos Que yo subí a mi canal Me acuerdo De la temporada de otoño El primer video Fue aquí Y Ah Nostalgia Tenía que venir aquí Gente Porque este lugar Es increíble Y además también Comentarles Que a esta hora Y especialmente En esta temporada Miren como están Los árboles Esto es un espectáculo Gente Miren los colores Puedes venir Hay rojo Hay color pardo Hay color amarillo El otoño Aquí es una obra de arte Pero bueno Para no salirme del tema Sigamos con el recorrido Ahora Para ya casi terminar Ustedes pueden utilizar El color de rubor Que a ustedes Les guste A mi me gusta Medio a color durazno Así Lo hacen en la parte De Todo lo que son pómulos Así Más o menos Van difuminando El rubor Ahora En la barbilla Es por eso Que decidí afeitarme Usualmente En los videos Salgo con una barba Pero Por esta ocasión Y por el motivo Del video Tuve que hacerlo Y en la parte De la frente También Se utiliza Rubor Es para más o menos Darle vida A la carita Y que sea gracioso ¿No? Miren esto Ahora sí Ahora La parte final Lo que tú puedes hacer Para retocar Todos los detalles Es pasarle una vez El delineador Negro Por todo lo que has hecho Y pasarte otra vez Talco Y va a quedar Mucho mejor Ahora gente La parte final del video La grabé aquí ¿Por qué? El motivo Tenemos una vista De este lugar De todo el centro De la ciudad Además también Este lugar Tiene una Amplia área Para venir a pasear Para venir a correr Para venir a montar bicicleta Fue lo que me permitió Venir Porque iba a tener Mucha más facilidad De montar aquí Mi skate eléctrico Además que el piso Está bien cuidado La loza está planita Así que La verdad es que Fue muy buena experiencia Manejar mi skate eléctrico Aquí Y más lo hice también Por la vista Que tenemos de este lado Que se ve todo El centro de la ciudad Así que Ese fue Esta fue una De las tomas principales Del final gente Ese día Yo no esperé Que haya muchas personas Por el clima Porque estaba soleadito Estaba soleado Pero estaba fresco Pero sin embargo Salieron muchas personas Lo que también Hizo que el video Tenga vida Y además Fuera mucho más Entretenido para mí Ahora ya tenemos Un producto Terminado Casi terminado Porque tengo ahí Mi peluca Ahora mismo La voy a poner No necesitaba preocuparme Mucho por el cabello Pero miren Cómo queda Ahora les comento Las cejas Son estratégicamente Puestas así De esa manera Porque me ayudan Mucho a gestipular Cuando voy a hacer algo O cuando voy a decir Algo gracioso Por ejemplo Alguien me dice algo Y yo como que lo miro ¿Se dan cuenta? O O simplemente Es algo De que A las personas Les dé gracia Simplemente Tú gestipulando Tu rostro Haciendo gestos Puedes hacer que las personas Se rían Sin que tú Cuentes un chiste Pero Eso uno lo va aprendiendo Con el tiempo Eso uno lo va aprendiendo Con prácticas Viendo a otros Diciéndole Preguntándole ¿Cómo hiciste esto? ¿Y cómo haces para que la gente Se ría? ¿Cómo haces para llamar su atención? Entonces Esto del clown Del humor de la calle Y de todo Todo lo que he aprendido En mi país Es algo que me ha ayudado muchísimo Porque no solamente Te sirve Cuando estás con el maquillaje Bueno Cuando uno está con el maquillaje Es otra persona Pero sin el maquillaje También siempre queda algo De lo que tú Representas Para el público O Siempre queda la chispa Siempre queda la comicidad A mí Siempre me ha gustado Hacer esto Y Les comento que Aquí ya tengo La peluca Les comento que Todo esto Todo lo que ustedes ven En este video Maquillaje Algunas cosas La nariz Lo compré aquí Y el pegamento También Lo único Pero Todo lo demás A ver Todo lo demás Lo he traído De mi país De origen De Perú Así que Todo se ha conservado bien A ver Me ponen aquí abajo Un comentario A quién me parezco Eh Bueno A mí me gusta Sin peluque Es mucho más cómodo Una magia Ahora gente Este es el otro lado Quería enseñarles esta parte Porque aquí Exactamente Fueron las escenas finales Este lugar Tiene una amplia área Para correr Para venir a patinar Para venir a bicicletear Fue por eso Que escogí este lugar Y además Por la vista Que tiene al lado Y que tenemos De aquí Hacia el centro De la ciudad Muchas personas Se acercaron Muchas personas Pidieron fotos Muchas personas Me dijeron Muchas cosas curiosas Como por ejemplo Nunca he visto Un clown En una patineta eléctrica Nunca he visto Un clown No sabes Cuánto He esperado Para tomarme una foto Con un clown O con un payasito Y la verdad Que la gente Fue algo Maravilloso Todo La acogida Del público Fue excelente Era lo que yo Más tenía miedo De que las personas No les guste el personaje Pero las personas Les gustó Bueno gente Espero que hayan Disfrutado Este video De todas maneras Siempre aquí abajo Les dejo Mis redes sociales Su amigo Alvaro En un video más Un mensaje final Para todo el público Nunca Dejen de crear Cosas nuevas Y Nos vemos En otra ocasión Hasta la próxima Chau Chau Oye ahora La vaina Es para quitarme La nariz Se ha pegado Bien Oye si se ha pegado Bien No